jueves 7 de diciembre de 2023 se han reanudado las protestas en distintos puntos del país principalmente en el sur aunque en el vídeo anterior revisábamos imágenes también del extranjero e incluso en la región lambayeque también se dieron protestas ahora veamos lo que ocurrió en el centro de lima las movilizaciones empezaron a concentrarse en la tarde en plaza san martín y la plaza 2 de mayo iniciadas estas movilizaciones empezaron a denunciarse irregularidades por parte de la policía nacional por ejemplo este vídeo donde se aprecia cómo le toman fotos a los manifestantes no se sabe el motivo de esta acción también en estas movilizaciones llegó el grupo la resistencia o más conocidos como la pestinencia siempre bien resguardados por parte de la policía nacional y con la intención de provocar a los manifestantes por otro lado llamó la atención la presencia de algunos personajes como waldemar serrón y no nos explicamos qué es lo que hace ahí ya que él actualmente forma parte de esta alianza a la que se le ha denominado el fujicerronismo entonces qué hace en una movilización que protesta principalmente contra el régimen de dina boluarte incluso aníbal torres estuvo en la movilización declarando para algunos medios alternativos respaldando al pueblo en su movilización con el propósito de recuperar la democracia en el perú que como ahora sabemos nos gobierna un conjunto de grupos delincuenciales que se han peleado entre ellos por una cuota de poder ahora las fuerzas armadas no podrán decir que están respaldando a un gobierno democrático sino que están respaldando a un gobierno delincuencial que por el lado del congreso y de la fiscalía de la nación estaban intercambiando votos por impunidad nosotros hemos estado estamos y estaremos siempre con el pueblo nosotros estamos del lado del pueblo para trabajar conjuntamente con el pueblo como lo hemos hecho con castillo que precisamente por eso ha sido derrocado porque él se identificó con el pueblo hizo ingresar al palacio de gobierno a personas del pueblo de las comunidades campesinas de las comunidades nativas y eso es lo que no le gustaba a esa burguesía lumpen que se ha creído dueña del perú durante toda la república castillo comenzó a trabajar con su puesto para mejorar al pueblo en los diversos aspectos pero la prensa lumpen también de lima no difundía esos hechos sino que solamente deformaba la información algunos manifestantes lograron acercarse hasta el congreso o al menos a pocas cuadras y se destacó este vídeo donde se parodia la pelea de dina volvarte y patricia benavides que por cierto para los que no se han enterado aún la fiscal de la nación ha sido suspendida por seis meses de manera provisional por parte de la junta nacional de justicia las imágenes de distintas protestas de lima y del interior del país continúan llegando y en las próximas horas traeremos más información